Los precios de la gasolina nadie los regula, aseguraron Dolin Miller y el comerciante Elmer Jackson. Hace unos días, el precio de estos estaban en 130.54, 126.04 Córdobas el galón de gasolina super y regular respectivamente, mientras que el diesels estaba a 111.77 el galón. Estos precios en Managua. Sin embargo, en esta ciudad de Bluefields, estos precios varían. El taxista Carlos Villegas aseguró que este es un duro golpe para su bolsillo, ya que la gasolina puede registrar una baja de 10 centavos en una semana, pero la próxima sube el doble o el triple de eso. En estos momentos se lleva a cabo la construcción de dos puentes en esta ciudad. Villegas aseguró que debido al cierre en el barrio Fátima, tienen que dar la vuelta por el seminario o por el barrio San Pedro, cuando tienen que llevar pasajeros que van a Santa Rosa, lo cual al final del día de trabajo le deja menos ganancias. Los daños en vehículos son más constantes debido al estado de las calles actualmente, a lo que Villegas aseguró que se ve obligado a pedir crédito en una venta de repuestos para pagar en 15 días, ya que los costos son muy altos. Están caros también, están caros. ¿Y la ganancia? Ahí no gano nada porque cada buche, pongámosle la tijera, vale 400. El cambio de aceite vale 630. Las balineras de atrás, que también se lubean, eso vale 1.800. ¿Y cómo usted recoge ese dinero en caso se les llegue al vehículo? Tengo aquí a Junior que me da crédito, para pagarle cada 15 días. ¿Para poder recoger este dinero usted hace un sacrificio? Antes yo trabajaba hasta las 5, 5 y media de las 6, yo trabajo hasta las 7 y media de las 8, para poder recoger 300 cortos, porque el combustible está demasiado alto. Antes valía 128, ahora vale casi 140. ¡Suscríbete al canal!